Último bloque en RTV Sports, hablamos de fútbol, hablamos de la definición de la Copa de la Liga Profesional que quedó en manos del elenco Santa Fecino Colón, se consagró por primera vez en su historia como campeón de un certamen nacional en este caso la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, hay que decir que hizo méritos suficientes en la fase regular y también en la definición en estos playoffs de esta inédita competencia que ha realizado la Asociación del Fútbol Argentino y que tiene que ver justamente con el contexto, el marco de pandemia que estamos viviendo por el coronavirus pero dejando atrás eso a un lado en realidad porque Colón se supo imponer a estas situaciones, sufrió algunas bajas circunstanciales justamente por el COVID, también hay que decir Facundo Farías, la promesa, la joya que tiene este equipo sabalero no pudo ser de la final porque justamente dio PSR positivo pero son situaciones que se le fueron dando al equipo de Eduardo Domínguez que supo atravesarlas supo justamente sobreponerse a esas situaciones adversas y rubricar un certamen de manera exitosa por primera vez en la historia contra muchísimos pronósticos adversos respecto de justamente jugar contra un grande como Racing haber dejado en el camino nada más y nada menos que a Independiente también en la previa había arrancado estos playoffs ganándole por penales a Talleres de Córdoba bueno, hizo un gran final de campeonato, la fase regular también porque fue el segundo mejor equipo de la fase regular Vélez fue en su zona, Colón en la propia, solamente dos partidos perdió el elenco sabalero y decir que en semifinales y en finales marcó cinco goles, no le convirtieron y terminó rubricando este campeonato ganándole a Racing con goles de Aliendro, Bernardi y Castro un golazo los dos últimos, pero bueno, la verdad el partido en sí no deja ningún margen de análisis que no sea la capacidad futbolística del elenco de Eduardo Domínguez por sobre el de Juan Antonio Pizzi donde quedó justamente rubricado el mérito del conjunto santafesino para gritar por primera vez campeón en el fútbol argentino y festejarlo de una manera como no podía ser, justamente de otro modo toda la ciudad de Santa Fe, más allá de, lo decía, el contexto de pandemia que estamos viviendo la situación especial, era imposible sostener tanta ilusión guardada durante tanto tiempo 116 años de aquel 5 de mayo de 1905 de la fundación justamente de Colón hasta este 4 de junio, el viernes pasado, que terminó alzando la Copa de la Liga el conjunto de Colón con toda esa ilusión a cuestas se merecía justamente un festejo y lo hizo a lo largo y a lo ancho de la ciudad de Santa Fe también los hinchas diseminados por todo el país, hinchas identificados y hay que decirlo también, el caso de Daddy Brieva, uno de los más reconocidos hinchas de Colón de Santa Fe, el ex Midachi, hay que decir, el festejo nos vamos a despedir también justamente con lo que fue ese momento íntimo que tuvo Daddy Brieva con su familia en su habitación observando un televisor que le otorgaba todo lo que soñó durante toda su vida hablo de Daddy Brieva y en la persona del humorista, el conductor televisivo a todos aquellos hinchas, simpatizantes y amantes de Colón de Santa Fe que tuvieron en el lugar que hayan estado, la posibilidad de derramar lágrimas y de sobreponerse a aquella final trunca en Paraguay de la Sudamericana que quedó en la memoria de todos por lo que fue el resultado de los palmeras pero también por esos 40.000 hinchas de Santa Fe que fueron con toda esa ilusión a Paraguay y que finalmente no pudieron con Independiente del Valle en la faz deportiva y tuvieron que volverse con esa desilusión, pero claro, estaba intacta la fe y la esperanza de poder conseguir un campeonato así nos despedimos nosotros, Daddy Brieva celebrando íntimamente Colón, campeón de la Liga Profesional de Fútbol Felicitaciones Colón campeón, 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 campeón va a salir campeón, 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 campeón señoras y señores ahora el tiempo es inolvidable grítelo, sabanés, sabanés, grítelo Colón, campeón del fútbol argentino ¡Vamos! ¡Sí! Nosotros hicimos hicimos gracias el Estado a los libertadores del Lakers ¡No! Gracias a los